Poderoso Dios te adoramos Señor, te exaltamos Espíritu Santo, levante su oración esta noche, levante su clamor esta noche iglesia, aleluya gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias por las pruebas, dele gracias por los problemas, adore a su Dios con todo su corazón esta noche, oh bendito Dios, que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor, dele gracias a Dios, gracias Cristo, dígaselo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, sí Señor, gracias Cristo, vamos dígaselo iglesia, gracias Cristo, dígaselo, gracias Cristo, dígaselo, gracias Cristo, santo Espíritu, santo Espíritu, santo Espíritu, vamos adoralo, santo Espíritu, santo Espíritu, adoralo, 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 santo Esp De gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche, iglesia Oh, si Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones, mi Padre, mi Jesús Oh, gracias Señor Recibe, Señor, nuestra adoración esta noche, Rey de Reyes, Señor de los señores Dame a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, digaselo una vez más Vine a adorar a Dios Se adora a la iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos, díselo Vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios El vino a adorar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial Oiga Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria Ni por paz No por destino Te serviré Señor No por gloria Ni por una bendición No por salud Te serviré Señor Solo por amarte Solo por amarte No me rechazaste Te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y no me rechazaste Y no me rechazaste Te serviré Señor Como díselo Incéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos una vez más Adóralo Siéntelo 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 En ti Si adorando a tu Dios Hermano Esta noche Vas a ver La gloria de Dios Vas a recibir Tu milagro Vas a recibir Tu bendición Iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Dios te va a coronar de favores, de misericordia Para bendecir tu vida, iglesia A las palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado, díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar, díselo Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Que solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Una vez más, díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado, adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar, díselo y le decía Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Que solo tú, que solo tú me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy, postrado ante tu altar Sigue adorando a tu Dios, iglesia Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios Si él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche Si él ha salido contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias, Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adóralo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Una vez más, díselo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Díselo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grandhés Tu fidelidad Grande es tu fidelidad Vamos, díselo Grande es tu fidelidad Siga abriendo a tu Dios, siga exaltando a tu Dios Aleluya, bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor, aleluya Que mi iglesia, y a su nombre Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Vamos díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos díselo Hay una unción aquí cayendo sobre mí Llenándome, cambiando mi ser Vamos todos juntos Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Díselo Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo anhelo Mirar en mi vida Mirar en tu gloria Y majestad Vamos díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Díselo Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya Y presencia de Dios Iglesia y bendición esta noche Dios se quiere bendecir Aleluya Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando el peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir Aleluya Cuando salaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos, díselo Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Vamos, díselo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Díselo Tu canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Vamos, díselo En tu ego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Si mi Dios Nuevas fuerzas Tú me erras Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si estás agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya Espíritu de Dios te adoramos Señor Oh, gracias Jesús Gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado Cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene en pie Nos ha dado vida Iglesia Dale la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos, díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más Díselo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Vamos, adóralo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos, iglesia La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Aleluya Cuando salaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuantos sientes la gloria de Dios en este lugar Lo siento, la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor, hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias, oh Dios Señor Señor Tu destino De abrir Díselo Señor Díselo Señor Vamos, díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más Gloria a Dios Una vez más Iglesia Todos juntos Díselo Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Lo sellos Señor Lo sellos Señor Señor Porque fuiste Involado Con tu sangre Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Aleluya Cuando salaban a Dios Oh, gracias a Jesús Aleluya Oh, gracias a Jesús Aleluya Espíritu Santo de Dios Aleluya Que damos gloria Señor Que damos honra Espíritu Santo de Dios Aleluya Grande su misericordia Señor Que vive iglesia A su nombre Gloria a su pueblo Aleluya Gracias Señor Dios que no puedo 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 Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta que no puedo No puedo, no puedo vivir sin ti Oh Jesús, no puedo, no puedo Vamos, díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije, ya no puedo más Muchas veces dije, ya no seguiré Pero me doy cuenta Vamos, díselo Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Díselo Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús Denle palmas a Dios Iglesia esta noche Unos minutos más Adórale con todo tu corazón Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Quiero refugiarme en tu presencia Y quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Encuentro Mi fuerza Vamos, díselo Vamos, díselo Quiero refugiarme en tu presencia Vamos, díselo Quiero refugiarme en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tus brazos Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi delicia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí Encuentro Díselo Mi fuerza Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi delicia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos Díselo No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios Con ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya, gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos, oh Dios Poderoso Dios, te exaltamos, Cristo Oh Señor, a quien iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor, te adoro, te exaltamos, Dios amado Rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús Yo sé que falta en todo nación Yo sé que falta en todo nación Yo sé que falta la elocuencia, gracias Jesús También la fama del autor Solo déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme entonarle Esta canción de amor Solo déjenme adorarle Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarle 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 Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Es que estoy agradecido me rescató como dice la iglesia solo dejen de adorarle y por favor así lo hago yo denle palmas al Espíritu Santo de Dios me toco bien este instrumento tampoco soy un gran cantor pero en las vibras de mi cuerpo Dios sabe que hay verdadera adoración díselo en la multitud de pensamientos Dios y soy yo y en mi va en mi corazón pero fueron tus palabras las que alegraron lo profundo de mi alma vamos todos juntos díselo solo dejen me adorarle solo dejen me donarle esta canción de amor es que es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató como dice la iglesia Cristo solo dejo perdió Krishna Esta canción de amor, es que estoy agradecido, por lo que Cristo echó conmigo, desde que me rescató, vamos dice la iglesia, solo déjenme adorarle, por favor. Así lo hago yo, solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Aleluya, gracias Jesús. Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios, oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores, porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero. Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios. En tus manos, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Vamos díselo. Vamos díselo. Y saca todo lo malo de mí. Adóralo y todo lo que no te agrada y sácalo y saca todo lo malo de mí. Díselo. Y saca todo lo malo de mí. Díselo. Y saca todo lo malo de mí. 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 Adónalo por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti. Oh, mi Dios, y fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, y saca todo lo malo de mí, adóralo, y saca todo lo malo de mí. Y saca todo lo malo de mí, díselo, y saca todo lo malo de mí. Y todo lo que no te agrada, y saca todo lo malo de mí. Cambia nuestro ser, Señor, glorifícate, Padre, en nuestras vidas, amado Dios. Oh, te adoramos, Señor, tu iglesia te alaba esta noche, Señor. Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche, Rey de gloria. Espíritu Santo, quiero confesarte. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, díselo. Hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos, adóralo, mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. El Espíritu Santo, como tú, Señor, Dios, que da la gloria. Que se escuche iglesia, díselo Quiero confesarte Oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti adorado Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti No hay quien me ame Como tú, como tú No hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria, dale la gloria Dale la honra al Rey Oh santo, arriba y ama Santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria, dale gloria Dale gloria al Hijo Al Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús 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 Aleluya Aleluya Jesús Sona mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando El amor Sánalo Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive y reina Hay poder Hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declare victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir 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 de mi adoración eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración eres tú eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración eres tú eres tú eres tú vamos, díselo quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro ahí quiero derramar quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro te adoro te adoro te adoro oh santo aleluya hay poder en tu nombre Espíritu Santo bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios aleluya el motivo el motivo de mi adoración eres tú eres tú eres tú eres tú Jesús la fuente de mi adoración eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración de mi adoración eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro te adoro hay de siempre tución quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón quiero derramar porque cuando yo te adoro te adoro hay de siempre tución quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro ahí desciende tución dale la gloria al que vive gracias Señor gracias Espíritu Santo declaramos victoria Señor aleluya declaramos victoria esa noche declaramos tu bendición Señor oh poderoso oh poderoso tu eres amado Dios aleluya te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche oh sigue adorando la gloria de Dios aleluya oh Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema aleluya cuando salaban su gloria oh y me levantará y me levantará y me levantará y me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adoralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Él me levantará 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 Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te santamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús Jesús, adoramos Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la gloria al Espíritu Santo Oh, gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida Solamente al que vive Porque hay un dueño De nuestra vida De nuestra alma El nuestro Padre celestial Gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Dale la gloria Al que vive Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Aleluya Aleluya Vamos díselo Vamos díselo Oh si mi Dios Gloria Aleluya Gloria 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 Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Solo Tú eres Santo Díselo Solo Solo Tú eres Santo Mi Dios Santo Mi Señor Tú eres Santo Tú eres Santo Solo Tú Solo Tú eres Santo Adoramos 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 Dios Oh si mi Dios Santo Mi Señor Vamos díselo Iglesia Aleluya Gloria Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria al Señor Aleluya Aleluya Esta es tu gloria Gloria, aleluya Sí, mi Dios Gloria, aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Sólo tú eres Sólo tú eres santo Santo mi Señor Sólo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos Te adoramos Cristo 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 te adoramos Mi Dios Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Señor Tú es santo Tú eres santo Tú eres santo Y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo, oh sí Señor, y sólo tú eres santo, oh sí mi Dios, sólo tú eres santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando hermano en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor, Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración mi hermano, eres el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive, alábelo, 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 dale palmas. Oh gracias Señor, gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores. Oh Dios mío, es el tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor, que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor, que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento, nunca había un justo sin respuesta, no quedaré en sufrimiento, Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer, Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba No importa alaba, tu alabanza el escucharás Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Vamos, díselo, iglesia Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa alaba, tu alabanza el escucharás Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Dale la gloria al que viví desde esta noche Declaramos victoria cuando declara victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre, Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Él es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo No daré mi vida a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, Señor No daré mi amor a nadie más que a Él, adorarlo No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener No daré mi vida a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Sigue adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sólo Él me puede sostener Sólo Él me puede sostener una vez más, díselo. No daré mi alabanza a nadie más que a Él, si mi Dios. No daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más. No daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Dale palmas al Señor esta noche. Dele toda la gloria a su Dios esta noche. Adórele juntamente conmigo esta noche. Yo quiero más de ti. Y habitaré en tu presencia. Venga para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de ti. Vamos, díselo iglesia. Venga para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy. Todo lo que soy Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero mejor para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Denle palmas al Señor esta noche Oh gracias Señor, bendícenos Con tu sangre Señor nos has redimido Señor Gracias Señor por ese amor incomparable Por ese amor incondicional Señor Que nos das día con día Señor Gracias Señor por tener tanta misericordia de nosotros Señor Oh Espíritu de Dios te alabamos, te exaltamos Señor Bendecimos tu nombre Rey de Reyes Señor de los señores Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios de todo linaje Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Vamos dice la iglesia Y reina Y reina Adonad 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 Al Dios Santísimo Adonad la gloria de Dios esta noche, gracias amado Cristo, gracias mi Dios, te ensalto Jesús, bendice a tu pueblo Señor, Dios mío ministra en los santa vez de estos cantos Señor, derrame ese avivamiento, esa unción, ese poder Señor, sobre tu pueblo Jesús, oh poderoso Dios, te alabamos amado Cristo, con tu sangre nos has redimido, para nuestro Dios de todo linaje, pueblo lengua y nación, nos has hecho reyes, y sacerdotes, para nuestro Dios, y reinaremos, sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios, vamos dice la iglesia, la gloria al Cordero de gloria, vamos adorador al que vive, Y reina Adora Al Dios Altísimo Al Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Dice su palabra que el fue molido por nuestros pecados El llevó nuestros pecados en esa cruz mi hermano El pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor Porque el no quiere que nadie se pierda Sino que cada uno venga Y pueda ser salvo Gracias amado Dios Bendito tu nombre Jesús Y volado en el Calvario El monstruoso amor por mi Díselo Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Vamos silencio Adóralo Y en un momento Importante Y en un instante Muy decisivo Si Señor Si Señor Fue por Él O por mi amado Mi amado Mi amado Padre Mi amado Mi amado Padre Mi amado Padre Y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Vamos a darle palmas al Rey de Reyes, dale la gloria y la honra esta noche iglesia Oh Espíritu Santo llénanos, tócanos, redímenos Señor, aleluya Bendícenos grandemente Señor, bendice Espíritu Santo de Dios Bendito tu nombre Jesús Despreciado y desechado, el maro de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión Y Jesús, más angustiado y apliquidos a la muerte No abrió su boca Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Adora mi iglesia Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, sí Señor Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Jesús Una vez más díselo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, ah Y sangre que me redime Redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Y sangre que me redime Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Cuántos alaban La gloria de Dios Ayúdame Señor Díselo esta noche iglesia Quizás ha venido iglesia Sin fuerzas Agotado Cansado Desesperado Pero Dios es tu ayuda Quizás ha querido retroceder Pero esta noche Dios te fortalece Quizás se ha levantado vientos Problemas Dificultades Pero fortalecete esta noche Con su poder Con su fuerza Oh, gracias Señor Tú vas a bendecir a tu pueblo Tú lo vas a levantar con poder Espíritu Santo de Dios Aleluya Ayúdame Señor Se me agotaron Se me agotaron La fuerza Se me agotaron La fuerza Se me agotaron Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron La fuerza Enciéndeme tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Ayúdame Señor Se me agotaron Se me agotaron La fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron La fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Y quiero llorar como un niño Adorado Adorado Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Gracias Señor Una gota de tu sangre Señor Sobre nosotros Tú que has venido enfermo esta noche Dios te va a sanar Yo no sé si tú no crees Que esta noche Dios te va a sanar No importa el dolor La enfermedad Que has traído El problema La angustia Aleluya Esta noche Dios te va a libertar Dios te va a levantar Con poder Cuando no cree en iglesia Hay poder Hay unción de Dios Hay poder Alaba la gloria de Dios Esta noche Gracias Señor Una gota de tu sangre sobre mí Adóralo Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Díselo Una gota de tu sangre sobre mí Vamos díselo Yo te pido Yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Vamos díselo Yo te pido Yo te pido Que me lleves junto a ti Yo te pido Que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ya no queremos ser nosotros Señor Queremos que tú vivas en nosotros Amado Dios Iglesia deja que Dios amolde tu vida Deja que Dios cambie tu carácter Deja que Dios pere tu batalla No levantes tú tu mano No reclame Deja que Dios pere por ti Amado hermano Porque en Cristo hay victoria Gracias Señor Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Una vez más díselo Y ya no quiero vivir más yo Y ya no quiero vivir más yo Y ya no quiero vivir más yo Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Vamos díselo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ser el mismo Y ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Vamos dile Señor dame de tu eterna paz Ayúdame a esperar Señor No te desesperes No te desesperes Deja que Dios Pelee en tu batalla Deja que Dios Haga las cosas No querramos ser nosotros Hermano Calla Dios va a pelear por ti Dios va a abogar Tu causa iglesia Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor Y dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don Para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento Sí Señor Sí Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú Díselo Tú eres mi sustento Sí Jesús Y tú mi creador Y la última palabra Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Haz que brote en mí Díselo Tu respuesta a Dios No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta a Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Vamos adóralo Tú eres mi sustento Sí Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú San nuestro carácter Más como el tuyo Señor Cambia los odios Dele palmas al Señor Iglesia Usted esta noche Tiene que adorar A su Dios Con todo su corazón Con toda su voz Usted tiene que agradecerle A Cristo esta noche Todo lo que le ha hecho En su vida Gracias Señor Mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes Señor de los señores A ti la gloria Y la honra Jesús 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 Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Díselo Díselo Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante A cada instante Hazme hacer Tu voluntad Díselo Y morirá Mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Jesús Haz mi carácter Sí Señor Sí Señor Sí Señor Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante A cada instante Hazme hacer Tu voluntad Y morirá Mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Cuantos creen que el Espíritu de Dios Este en este lugar Iglesia El Espíritu de Dios Este en este lugar Para consolarte Para ayudarte Dile Espíritu de Dios Muévete en mi Muévete en mi Aleluya Vamos Aleluya Pide al Espíritu Santo Que se mueve en tu vida Aleluya Él te va a dar nuevas fuerzas Iglesia Oh gracias Señor Aleluya Bendito es tu nombre El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Díselo Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mi 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 Vete en mí, gracias Señor Siga adorando la gloria de Dios Dale palmas, dile gracias Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios Por las bendiciones Dale gracias a Dios por los fracasos Dale gracias a Dios por los fracasos Aleluya Porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar Aleluya, gracias Señor Dale gracias por lo bueno y por lo malo Que está pasando en tu vida en este momento Dale gracias a tu Dios Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi adoración Vamos díselo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna Vida eterna regalaste Gracias Señor Gracias Señor Jesús Jesús Yo te doy gracias Gracias Díselo Gracias Señor Gracias Gracias Señor 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 llévame a tu saldo Santo Al altar de broce Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche Pásame la noche dupe Por donde el sacerdote canta Tengo hambre Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redento Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redento Llévame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre del Cordero Redento Por la sangre del Cordero Redento Llévame al lugar Santísimo Tócame Tócame Límpiame Eme aquel Y tócame Límpiame Eme aquel Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Aquí estoy Señor Con mis penes rojas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que en mi vida Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Te doy Aquí estoy Señor Con mis penes rojas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Te doy mi amor Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Todo lo que puedo alcanzar Tómalo Señor Que en mi vida Lo que más anhelo es Lo que más anhelo es Que en mi vida Lo sé Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Sigue adorando Al Señor esta noche Oh gracias Jesús Gracias Señor Por tu condad Adora al Señor Iglesia Ahí está su gloria Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh gracias Señor Oh gracias Señor Porque podemos sentir Tu gloria Señor En este lugar Gracias oh Dios Por todo lo que Tú estás haciendo Dios Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Me presento Ante ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Para recibir De ti La fuerza Y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Con mis manos Levantadas Hacia el cielo Vamos dígaselo Y llenas hoy mi corazón Me presento Me presento Ante ti Hoy mi Señor Para recibir De ti La fuerza Y el poder Para vivir Aleluya Junto a ti Vamos dígaselo Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Y llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas Y llenas de alegría Llenas de alegría Y paz Aquí está Aquí está su gloria Derramándose En nuestras vidas Oh Aleluya Dale palmas Al Señor Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Dale la bienvenida A la presencia De Dios Yo puedo sentir Su gloria Esta noche No te vemos Oh Dios Pero sentimos Tu gloria Jesús Oh Gracias Señor Gracias Oh Dios Esta noche Que tú nos tienes En este lugar Oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo Aquí Está fuerte Sobre Mi Mis manos Le van Hay Y tu gloria Tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Sí, Señor Se la merece iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Quiero adorar Y quiero adorar Adoración Quiero adorar Quiero adorar Hoy adorar Oh, Dios Bendito sea tu nombre, Señor Y proclamarte Y proclamarte, Señor Te damos gracias Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios Aleluya 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 Si son para Él Esas palmas Que serán esta noche Oh, recibe, Señor Nuestra alabanza Recibe, Dios Nuestra adoración Esta noche Oh, poderoso Oh, poderoso Grande es tu misericordia, Señor Oh, aleluya, Santo Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Tuya es la gloria Para nadie más, oh Dios Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Para adorar Para adorar Tu bendito nombre Tu bendito nombre Dígaselo Señor Como Ofrenda agradable Recibela Recibela, Señor Como Ofrenda agradable Recibela, Señor Porque de nada me sirve Por cantar, por cantar, porque de nada me sirve Cantar, por cantar Señor, cuando contemplo el inmenso cielo Mi alma se alega y me pongo a pensar Señor, que había sin ti Como hombre inagradable Ahí está la gloria de Dios Vamos a adorar a mi iglesia con todo tu corazón Aleluya, te adoramos oh Dios Como hombre inagradable Reciberá Señor Porque de nada me sirve cantar Por cantar, porque de nada me sirve cantar Por cantar, por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Aleluya Señor, te damos gracias Te damos la gloria Señor Te damos la honra Espíritu Santo Nuestro propósito Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra Señor en este momento Recibe Señor nuestro canto Recibe nuestra alabanza Señor Recibe a Dios nuestra adoración oh Cristo Poderoso tu eres Aleluya Aleluya Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Pero que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento de mi vida Yo necesito más, aún necesito más De ti, Señor, tu presencia Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano 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 Puede faltarme una mano en los momentos de abrigo Pero que no me falte, pero que no me falte el Señor en tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor, te adoramos Jesús No hay nadie como tú Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Si Señor Si Señor Necesito adorar Vamos, dígaselo Quiero estar en tu presencia Si mi Dios Y poderte contemplar Y poderte contemplar Si Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame de beber Necesito adorar De tu manantial Aleluya Aleluya Dame de beber Necesito adorar Dame de beber Dame de beber Dame de beber De tu manantial Si Señor Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Él merece la gloria Él merece la honra Aleluya No sé si puede darle gloria Dios esta noche Oh, sí Señor Te damos Señor Toda la gloria Y la honra Padre Te adoramos Señor Te bendecimos Te bendecimos oh Dios Te amamos Señor Gracias oh Dios Porque perdonaste Señor Nuestros pecados Nuestras rebeliones Señor Y nos tienes en este lugar Para darte gloria Y para darte otra Señor Oh, mi alma te alaba Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso salvador No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú Dígaselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias oh Señor Por hacernos libres oh Dios Aleluya poderoso Dios Mereces la gloria Y la honra Sí Señor Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Sí Señor Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí mi Dios No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Oh Altísimo Milagroso salvador No hay nadie como tú Vamos adorador No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú Sí Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Te adoramos Oh Dios Tú estás aquí Poderoso tú eres Amado Dios Corriba a la mazanda Te adorando a la mazanda Sé que no Que no puedo llegar Que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé que tú siempre Siempre ahí estás Estás sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame 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 Ya no tengo fuerza Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorrere me Socorrere me Socorrere me Si adorando al Señor Una vez más Con este canto Te adoramos Oh Dios Del fondo De mi corazón Señor Traigo esta oración La duda Me dice Que no Que no puedo Llegar hasta ti Pero miro al cielo Señor Y yo sé Que tú siempre Allí estás Sentado a la diestra De Dios Intercediendo siempre A mi favor Ayúdame Señor Ayúdame Ya no tengo fuerzas Y quiero seguir Socorrere me Socorrere me Alienta Alienta mi vida Socorrere me Alienta mi vida Extiende tu mano No quiero morir Por última vez Por última vez Díselo Ayúdame 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 Dale palmas Dale palmas Más Oh Dios Oh Dios Tú el Señor Que nos lleva Señor En triunfo De victoria Rey de gloria Te adoramos Señor Adora a Dios Con todo tu corazón Iglesia esta noche Aleluya Eres Eres la luz Eres tú Eres tú Mi gran amigo Que siempre Que siempre estás Conmigo Tendiendome Tu mano Dispuesto para amar Vamos a adorar Señor Y si un día Me falta Tu amor No sé Qué haría Probablemente Me perdería En este mundo De maldad Vamos a adorar Iglesia Y si un día Me falta Tu amor No sé Qué haría Probablemente Me perdería En este mundo De maldad Vamos a darle la gloria Al que vive Hay poderes Que sude Que la date libre Esta noche Ahí está su gloria Gracias Padre Gracias oh Dios Por esa misericordia Señor Aunque hayan Tribulaciones Señor Y pruebas Pero tú estás Con nosotros Oh Dios Si tú con nosotros Padre Quien contra nosotros Sigue alabando Al que vive Allá hay gloria De Dios Aleluya Alaba iglesia Alaba al que vive Allá está el poder De Dios Exalta su nombre Reba Y asamble La masaya Hay poder En el que vive Dios Está presente Iglesia Alaba al amor Oh gracias Jesús Eres tú Como el viento Cuando acaricias Mi ser Como ríos De agua viva Que calmas tú Que calmas tú Mi ser Eres mi única esperanza También para este mundo Yo creo en tu promesa Vida eterna Vida eterna Me dará Vamos díselo Y si un día Un día Me falta Tu amor No sé que haría Probablemente Díselo Me perdería En este mundo De maldad Vamos dale la gloria Al que vive Estamos confiando Dios en ti Mi alma Te alaba esta noche Padre Porque tú estás aquí Señor No te vemos Pero sentimos Tu gloria Señor Oh Dios mío Gracias por tu misericordia Padre Porque tú nos tienes De pie Señor Todavía Dios gracias Espíritu Santo A ti sea Toda la gloria Y la honra Mi Dios Aleluya Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil Aunque débil soy Estoy confiando Señor Señor en ti Una vez más Díselo Estoy confiando Sí Señor Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil Aunque débil soy Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Señor en ti Aquí Aleluya Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Y Dios Y Dios Está Aquí Aleluya Díselo Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Le puedes sentir A tu lado En este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro De tu corazón Le puedes sentir En ese problema Que tienes Jesús Jesús está aquí Si tú quieres Le puedes sentir Y santo 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 Mi corazón Te adora Te adora Díselo Mi corazón Solo sabe decir Y Y santo Eres tú Y santo Eres tú Y santo Santo Vamos a adorarlo Mi corazón Te adora Si mi Dios Mi corazón Mi corazón Solo sabe decir Y santo Y santo Y santo Porque santo Eres tú Eres tú He venido A este lugar Vamos díselo Con el propósito De estar Junto a ti Yo he venido A este lugar Si mi Dios Con el propósito De estar Junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado Necesitado Estoy De tu amor Ven Tómame En tus brazos Y venda Mis heridas Porque solo Tú me sabes Consolar Hemos venido A este lugar Vamos cántalo Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Hemos venido A este lugar Si mi Dios Con el propósito De estar Junto a ti Junto a ti Porque soy una oveja 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 de tu prado Necesitado Estoy De tu amor Ven y tómame En tus brazos Y venda Mis heridas Porque solo Tú me sabes Consolar Si tú Hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier Necesidad Dios la Resolverá Orando Meditar Meditar En el Señor Las penas Y el dolor Orando Orando Bendita Oración Díselo Aleluya Orando Háblale Háblale Si quieres Al oído Pero cuéntale Las cosas Que hay en ti Y tan Cerca de ti Y tan Cerca de ti Y tan Cerca de ti Hazle un Compañero espiritual Te alabo Mi Señor Yo te alabo Porque tú eres El todo Para mí Porque Junto A ti Voy Caminando Porque Siento Tu Presencia En Mi ser Te Alabo Te Alabo Y Mi alma No se Cansa De Alabarte Yo te Alabo Te Alabo Mientras Vivas Y Existas En Mi ser A veces Que El Enemigo Quiere Volver 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 A mi Vida Prisionar El Espíritu Santo Que Me Guía Dígaselo Y Y No me Deja Claudica Te Alabo Adóralo Te Alabo Oh Si Jesús Y Mi alma No se Cansa De Alabarte Yo Te Alabo Cántalo Te Alabo Mientras Vivas Y Existas En Mi ser A Ti Oh Dios Levantaré Mi Alma A Ti Oh Dios Levantaré Mi Alma Oh Dios Mi Dios En Ti Confío Tengo Gozo Y Solaz Y A pesar Del Enemigo Tengo Paz Él Es Mi Paz Ha Quebrado Todas Mis Cadenas Díselo Él Es Mi Paz Él Es Mi Paz iPhone Sé Nac 쓰�iz Mis Dull el Mi Man En y Paz Hecho toda mi ansiedad sobre Él Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Vagaba yo sin Dios Y sin esperanza Ya no había quien por mí Solamente mi Dios Ayúdame Señor Hacerte fiel Para cuando Cristo venga Pueda irme con Él Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo Grita mi corazón Que me diera alas Como de palomas Como de palomas Yo volaría Hasta encontrar Hasta encontrar La solución De este grave problema De este grave problema Este problema Este problema Que me hace llorar No es necesario No es necesario A las de palomas Dígaselo No es necesario Volar Para escapar Y Cristo Jesús Es amigo Verdadero Si otros te han fallado Él no No te va a fallar No te va a fallar Si otros te han fallado No te va a fallar Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Dele palma Dele palma A la de la gloria de Dios Esta noche Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria Y al que vive Aleluya Bendiga el nombre de Dios Esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia A tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso Tú eres Señor Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos De las manos Y iremos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor Y de paz Y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor Y de paz Unidos Unidos En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos Tomándonos De las manos Y iremos Por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor Y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor Y de paz Dele palmas Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Aplausos 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 Aplausos